Es como la esperabas, o tal vez, no Lizbeth Rodríguez, es la presentadora de Exponiendo Infieles. Foto, Instagram, Lizbeth Rodríguez, conocida como la, chica Badabun, se atreve a todo al momento de aparecer en cámara como presentadora del programa, Exponiendo Infieles. Pero a lo que rara vez se arriesga es a posar sin maquillaje. Los que siguen los episodios del canal y las cuentas de redes sociales de Rodríguez saben que la mexicana no se, expone, al natural para los reflectores, ya que siempre luce arreglada y con sugerentes vestimentas. Sin embargo, esto cambió hace poco cuando los fans de la, chica Badabun, tuvieron acceso a la, otra cara, de la moderadora. Bajo la cuenta de Twitter, Celebs Stories, este jueves se publicó un mensaje que incluye un video de la youtuber sin maquillaje lista para la transformación en la peluquería. El texto, así se ve. Y, aunque en su presentación desde el Salón de Belleza, ella misma se describe espantosa y sin peinar. Las redes no fueron tan crueles con ella, y muchos elogiaron su aspecto. ¿Qué opinas tú?